Los 6 mejores tupper de cristal de Luminark Recientemente adquirí el recipiente hermético rectangular Luminark Purebox Active y he quedado impresionada con su calidad. Su capacidad de 197 centilitros es perfecta para almacenar alimentos en la cocina, y su diseño bicolor lo hace muy atractivo. Además, su cierre hermético asegura que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo. Se puede meter en el lavavajillas y en el microondas sin problema, lo que lo hace muy práctico. Definitivamente lo recomiendo como una excelente opción de almacenamiento de alimentos en el hogar. He comprado el Luminark Purebox Active recipiente redondo hermético y estoy muy satisfecho con mi compra. Es perfecto para almacenar alimentos frescos y secos en la cocina. Su hermeticidad es excepcional y mantiene los alimentos frescos por más tiempo. La capacidad de 42 centilitros es ideal para almacenar porciones individuales, y el bicolor se ve genial en la estantería de la cocina. Además, es muy fácil de limpiar y guardar en cualquier espacio pequeño de la cocina. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque una opción de almacenamiento duradera y práctica. Compré el recipiente Luminark Purebox Active y estoy encantado con él. Es resistente y hermético, lo que lo hace perfecto para almacenar alimentos en la cocina y la despensa. Me gusta el diseño cuadrado y bicolor, que lo hace atractivo a la vista. La capacidad de 76 centilitros es suficiente para guardar una buena cantidad de comida. Además, es fácil de limpiar y conservar. Definitivamente recomendaría este producto para aquellos que buscan un recipiente hermético y atractivo para almacenamiento de alimentos. Me encanta el set cuid astral de herméticos de vidrio. Son muy prácticos ya que vienen en varios tamaños, ideales para guardar diferentes tipos de alimentos o para llevarlos a la oficina o al colegio. Además, al ser de vidrio, son muy fáciles de limpiar y puedo ver claramente el contenido sin tener que abrirlos. El diseño es moderno y elegante, lo que hace que se vean bien en cualquier cocina. Estoy muy satisfecha con mi compra, y definitivamente recomendaría estos herméticos a cualquiera que busque una forma conveniente y segura de almacenar alimentos. He utilizado el set de recipientes Luminar Purebox Active durante algunas semanas, y debo decir que estoy muy contenta con su calidad. Los recipientes son de vidrio, lo que me da una gran confianza en cuanto a seguridad alimentaria y además son extra resistentes, lo que los hace duraderos y perfectos para un uso diario. Me gusta especialmente el hecho de que son herméticos y vienen con válvulas para el microondas, lo que me permite calentar mi comida sin tener que preocuparme por hacer un desorden. El set incluye diferentes tamaños, por lo que es perfecto para guardar cualquier tipo de alimento y mantenerlos frescos durante más tiempo. Altamente recomendado. Me encanta usar los recipientes herméticos de Luminar Purebox en mi cocina. Están hechos de vidrio de alta calidad, lo que hace que sean resistentes y duraderos. Además, su diseño hermético garantiza que mis alimentos se mantengan frescos por más tiempo, lo que es esencial cuando se trata de almacenar alimentos perecederos. En cuanto a su capacidad, son ideales para guardar porciones e incluso para llevar comida al trabajo. En general, estos recipientes son un excelente complemento para cualquier cocina, ya que hacen que el almacenamiento de alimentos sea mucho más fácil y organizado. Nos vemos en el próximo vídeo.